Se prepara la máquina amarilla para enfrentar a la América de Cali este lunes en el Estadio Daniel Villa Zapata. La boletería ya se encuentra disponible y las dos entradas occidental y oriental estarán habilitadas para que los barranqueños asistan a este compromiso deportivo. Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 5 de la tarde y deberán ingresar con documento en mano. Luego a disputarse se cumplirá hacia las 7.40 de la noche donde espera la máquina amarilla quedarse con los 3 puntos en casa y así responderle a la afición en esta fecha 18 de la Liga Betplay.